Efectivamente hemos identificado con base en las cifras que tiene el DANE y verificadas con unas metodologías del Gobierno Nacional que habría que reubicar con mucha certeza cerca de 38 mil familias. Vamos a trabajar de la mano del Fondo de Adaptación que tiene una capacidad enorme para estructurar y para ejecutar de manera muy ágil y esperamos darle definitivamente una respuesta a estas familias. Nos hemos demorado mucho y nos demoramos porque los procesos de estructuración de los proyectos toman tiempo, encontrar los lotes toma tiempo, pero ya estamos verdaderamente en la etapa de arranque y deberíamos poder avanzar con mucha rapidez durante todo el año 2012.